La vida, la vida, que cosa tiene la vida mi amigo Nicolás Fíjate como tú estás, que ni el pobre basurero te quiere saludar Pero ayer cuando tú estabas bien, no había quien nos gritara que bueno es Nicolás Ponte en pie y aprende bien, y luego si te procuras cantaré tú, así Fango, fango, fango pa' ti, pa' ti Que yo aprendí a vivir la vida, a nadie le pido ni a nadie le doy Fango, fango, fango pa' ti, pa' ti Ya yo no creo en amigo, eso me enseñó el destino bonco Fango, fango, fango pa' ti, pa' ti Que tanto tiene la vida, la vida tiene sus cosas tú ves Fango, fango, fango pa' ti, pa' ti Si tú no tienes dinero, seguro no tienes amigo tú ves Fango, fango, fango pa' ti, pa' ti Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Fango, fango, fango pa' ti, pa' ti, fango pa' ti Que tanto tiene la vida, la vida, la vida Que tanto tiene la vida, la vida, la vida Que tanto tiene la vida, la vida, la vida Que tanto tiene la vida, la vida, la vida Que tanto tiene la vida, la vida, la vida Que tanto tiene la vida, la vida, la vida Que tanto tiene la vida, la vida, la vida Que tanto tiene la vida, la vida, la vida, la vida Que tanto tiene la vida, la vida, la vida, la vida, la vida Que tanto tiene la vida, la vida, la vida, la vida, la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.